y señoras y señores damas y caballeros niños y niñas criaturas y criaturas aquí estamos ya de regreso en nuestra cita diaria con la mano pachona muchos de nuestros amigos me han estado insistiendo en que les platique lo que a mí me haya pasado de esos hechos sobrenaturales y dije no y creo que ya lo he contado en otras ocasiones no pero ahora que está usted de nuevo con la mano pachona pues cuéntenos para recordar aquellos momentos en los que usted tuvo un problema y bueno pues si no hay más remedio y como diría mi abuelita la tan pequeña pues qué le vamos a hacer señoras y señores bueno yo llegué en 1960 a la ciudad de méxico a trabajar a la xcbf y al cabo de unos meses ya habiendo hecho una buena relación con mis compañeros locutores algunos de ellos me dijeron fíjate que tenemos un sastre que nos está haciendo los trajes a tos y la ventaja es que pues se los pagamos cada 15 días qué te parece si lo vamos a ver y dije yo pues encantado de la vida así que fuimos a ver al sastre desgraciadamente no recuerdo su nombre pero no estaba lejos de la estación llegamos a su sastrería y me presenté y me presentaron los compañeros locutores y cómo no fui usted de la adf encantado me enseñó algunos cortes seleccioné tres o cuatro me hizo los trajes me los entregó pues le digo una parte de lo que le correspondía y me comprometí como todos mis compañeros pues a pagar durante un largo tiempo cada 15 días lo que le correspondía y así pasaron los meses cada 15 días estaba ahí afuera de la estación esperando que saliéramos cada uno del turno para cobrar pero un día estando yo en mi apartamento en un cuarto de un hotel que se llama apartamentos pal que está en la calle de arcos de belém que es como cuadra cuadra y media de la estación de radio es la misma calle que luego se convierte en chapultepec bien pues resulta que una tarde estando yo en ese cuarto recibo una llamada de la recepción y me dice lo está buscando aquí una persona dice que su sastre bajo los saludos efectivamente era el sastre el que anda haciendo dice perdone que lo moleste joven barris mata porque en aquella época pues era yo joven y me dice fíjese que tengo un problema muy grave en mi casa estoy velando a una persona y pues ando pidiendo pues la oportunidad la cooperación de de ustedes yo sé que pues también tienen que pagar hasta la quincena pero ahora de momento me dio el dinero y le digo bueno pues aquí están 100 pesos estamos hablando de que siempre serán 100 pesos de aquella época los anotó en su libreta donde ponía ahí los datos de lo que debíamos y se fue se agradeció muchas gracias y ya se fue llega a la quincena y no está el sastre está su esposa que a veces ella iba a hacer los cobros y la veo triste y qué le pasa señora pues aquí molestándolos como no luego lo que pasa es que lo de esta quincena yo ya se lo di a su esposo él fue a buscarme hace unos días al hotel y le entregué 100 pesos eso no puede ser señor pero si ve usted en la libreta debe estar anotado ahí que le di 100 pesos abre la libreta busca mi nombre me encuentra y efectivamente de puño y letra del sastre estaba los 100 pesos y casi se desmaya la señora porque ve la fecha en que yo le entrego los 100 pesos y dice es imposible 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 señor barrio mata le digo porque señora porque ese día estábamos enterrando a mi esposo no era posible que estuviera con usted pues aquí está mire de puño y letra los 100 pesos que yo le entregué ese día y ya no me sigue contando más señora mire es malo cuánto es lo que le debo en total tanto pues aquí están le pagué todo porque dije ya no quiero que se me vuelva a aparecer si esto fue hace unos días y todavía debemos y ya no quiero que me vuelva a suceder una cosa como estas de veras de veras estoy impresionado no lo puedo creer pero veamos la fecha si es la fecha en que estamos enterrando a mi esposo dice mejor ni me pague nada yo creo que fue una una idea de él el saldar esta cuenta porque mire ninguno los demás compañeros ninguno pagó nada en el único que que le fue a cobrar fue a usted y pues yo no quisiera que me pagara nada no señor al contrario déjenme pagarle todo y muchas gracias por por esto pero no le pago entonces le liquido lo que faltaba de los trajes llego de regreso a mi cuarto saco todas mis cosas y me cambio de hotel porque dije no quiero que se me vuelva a aparecer este señor porque entonces si sabré efectivamente que no está vivo y me puedo morir igual que él y lo voy a acompañar y no es justo y necesario y bueno ya ven que no pasó nada porque aquí estoy después de tantos años imagínense esto fue a mediados de 1960 como como en mayo o junio de 1960 como ven pues aunque uno sea escéptico hay ocasiones en que las cosas no son como uno quisiera que fuera pero sucede espero que a ustedes nunca les pase alguna cosa más o menos similar porque la reacción de uno es terrible me dio un miedo tal que inmediatamente me cambié de hotel no quise saber nada más de esta persona le liquide hasta el último centavo y dije pues que dios lo bendiga que esté en santa paz y que yo también esté tranquilo no tiene mejoras de nada no tiene mejoras de nada no tiene mejoras de nada